¡Sandy! ¡Sandy! ¡Veja! ¿Qué haces aquí? Pensaba que solo escuchabas música chill Sí, me ha hecho fan tuya ¿En serio? Eh, vaya rollo, cariño La estación del mar es una tapadera ¿Tapadera? Sí, tapadera, lo que mola es el trap ¿Pero qué es eso el trap? La estación del mar, eh chill out Es un rollo reina ¿Pero dónde está ese veja que conoce en forma entera? Eh... Pues no sé dónde está, yo qué sé ¿Por qué no lo buscas en el Budabar? Tal vez esté pinchando en Ibiza Igual está flipando con una puesta de sol Eres un farsante y un embustero Y no escucharé más la estación del mar ¡Oye mamacita! La estación del mar, dice Así que esta es la churri de Formentera, eh Venga La churri de Formentera La churri de Formentera La churri de Formentera La churri de Formentera